La marcha, como explicaron, se fue multiplicando la población, 300 en Tenosique, 500 en Veracruz, 700, 1200 en el Distrito Federal, en este momento, 300 se quedaron en Monterrey para buscar otras rutas, aquí alrededor de 350. Aquí la delincuencia siempre es un poco malo, es parte de la delincuencia. Por decirlo así, que en México es un país donde hay más libertad de expresión, y imagínate cuando nos venimos a encontrar con extorsiones, con violaciones y con muchas otras cosas que nos pasan por manos de las autoridades y de grupos organizados. Detienen y por qué no nos ayudan en los asaltantes, en las bandas, en eso es que nosotros queremos que nos ayuden como emigrantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!